Se caga esta puta sociedad de mierda, uno siempre tiene que seguir las reglas del establishment, de lo que se diga en la sociedad mierdera y culera en la que vivimos, por eso nuestra humanidad es una mierda miserable, manipulados y controlados por los de arriba, y echándonos mentira a las noticias manipuladas de mierda, por eso la humanidad es un asco de especie. Negamos el cambio climático, sin embargo contaminamos a diestra y siniestra cualquier ambiente natural, y lo peor que el demagogo hijo de puta del Donald Trump, abandonó el acuerdo de París para sí, hacer América grande a costa de la contaminación ambiental. De su propio país, matando a su gente de contaminación tóxica. Obvio que en Estados Unidos van a haber miles y miles de fábricas contaminando a diestra y siniestra, y todas las corporaciones que crean todo tipo de artefactos, van a hacer esa gran contaminación de esas miles de fábricas en cada estado de Estados Unidos, y a Donald Trump no le importa el ambiente, solo le importa el dinero a costa de la muerte del ambiente, y a Donald Trump no le importa el ambiente. Y sobre todo, cambio climático es un hecho real, porque constantemente el clima cambia de manera natural, y la tierra lo hace porque así es su ciclo natural del cambio climático. Anteriormente había calor, ahora hay frío, y así constantemente es el clima. Tanto la información oficial como la información alternativa, tratan de averiguar si el cambio climático es real, es falso, es medio falso, es medio verdadero, todo el mundo peleándose a diestra y siniestra si el cambio climático es verdadero o no. Pero, la contaminación ambiental sí es un problema grave, y aunque conspiranoicos de mierda digan que el cambio climático es falso, pero sin embargo, la contaminación ambiental en los mares, en los suelos, o en el aire, sí es una contaminación verdadera. No me quieres creer, pues fíjate en Google y pon islas de basura en los océanos. Ahí te darás cuenta de la contaminación. También, la contaminación radioactiva de Fukushima, cuando sucedió el terremoto en Japón, y contaminó duramente todo el océano pacífico con radiación. Toda esa contaminación ambiental en el mar no es un holograma, es algo 100% auténtico y real. Y la contaminación ambiental más fuerte en el aire está en China. Allá en China hay miles y millones de fábricas contaminando tan fuertemente el ambiente, que prácticamente China no tiene un cielo azul, tiene un cielo totalmente grisáceo y tóxico por los gases salidos por las fábricas de China. Y allá en China las personas sufren de cáncer de pulmón y cualquier tipo de enfermedad de la piel o de los pulmones, que causan enfermedades muy peligrosas. Y en México también tienen ese problema. Por lo tanto, la contaminación ambiental es real y no es una mentira. Sobre el cambio climático, solamente es un cambio climático natural por la tierra propia. Pero la contaminación, el hombre o el ser humano lo está provocando a través de sus fábricas tóxicas. Por lo tanto, se tienen que buscar métodos alternativos de energía y una cosa importante. Todos los gobiernos de mierda dejen de crear productos que contaminen y mejor creen, vayan a crear productos alternativos, amigables al ambiente, pero que sean de verdad y que sean auténticas. Y no esos falsos productos pseudoambientales, que simplemente es mentira. Pero verdaderos productos ambientales, que de verdad sean amigables al ambiente, deben crearse. Pero productos de consumo, de que se tiran y se crean, esas no deben crearse jamás. Es decir, productos que se desperdician y se tiran, esos productos no. Pero productos ecologistas y alternativos deben crearse para salvar a la tierra. Pero en fin, el ser humano egoísta protege más un banco que el ambiente. O por así decirlo, protegen más sus intereses económicos, que proteger y salvar el planeta tierra de nuestra contaminación ambiental. Y ojalá el ser humano tenga conciencia sobre esto, de la contaminación ambiental. Que la contaminación ambiental sí es un problema grave. Y sin embargo, el cambio climático solo es un cambio normal que la tierra hace. De manera constante, cada década y milenio sobre la tierra. Y eso es todo. Fin. De este capítulo de Sociedad Tom y Cero antes de la distinción humana. De este capítulo de Sociedad Tom y Cero antes de la distinción humana.